En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Don Pedro... Sí. Hola, muy buenos días, soy Rafael León, soy el abogado de la señora Catrin... Sí. Tienen ustedes un problema con esta señora de unos gatos, ¿no? No, con la señora no, ¿eh? Es un encanto. Hay un problema con unos gatos. Bueno, sí, pero vamos a ver, estos gatos son esta señora. Yo no puedo afirmar lo que no sé. Vale, perfecto. Yo simplemente, es que, bueno, parece ser que ustedes han hecho ya el correspondiente punto de denuncia al respecto, y esta señora, pues por supuesto me ha llamado y como cliente que es mío, pues yo quisiera saber un poco, señor Don Pedro, que parece ser que viene todo indicado de que es usted el que le ha cogido un poco de manía a esta señora, ¿no? Y el que está provocando todo este tipo de... ¿Cómo? Que es usted el que está provocando todo este tipo de situaciones. A ver, un segundo, es la única persona de la comunidad que la ha defendido en las juntas, la única persona que soy amigo de ella... Sí, pero vamos a ver, señor. La situación está en que parece ser que usted está molestado porque también se suben los gatos a su coche. ¿Lo sabe, Katrin? Eso lo sabe yo y hablo con ella. Que me llame Katrin a mí directamente, que sube cada noche a hablar conmigo. No tiene que llamarme el abogado, es que no entiendo nada, ¿eh? Bueno, pues si no lo entiende, sí tiene que entenderlo. Yo le pediría, por favor, que se frene usted un poquito. No, 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 no. ¿Usted me conoce a mí de algo? Yo usted no lo conozco. ¿Sabe usted mi trato con Katrin? Yo, no, no, es que ni quiero saberlo tampoco. Yo tengo que escuchar algo que usted me esté humillando por teléfono. No estoy diciendo que pare de comentarios y que por el trato con Katrin. Me disculpa un segundo y usted... Vale, no, no es denuncia, pero usted ha hecho comentarios de que se suben a la capota y que está harto. Yo puedo comentar lo que quiera, como comenta todo el mundo lo que quiere. Yo puedo comentar lo que yo quiera. Usted lo que es, es un falso de amistad, entonces. Yo, es un falso de amistad, tengo una queja por el coche y se lo he hecho a Katrin. De persona a persona. Yo simplemente le voy a decir una cosa, señor Don Pedro. Relájese, tranquilícese, esta mujer está muy tranquilita en su casa, tranquilita con sus gatos, y no venga usted tocando los huevos. Se lo digo como abogado. Usted, no es mal que me esté hablando en este tono. ¿Que me está llamando? Bueno, yo simplemente... ¿Lo está diciendo? No, yo no. Simplemente se lo digo. No me gustaría tener que llegar a que esto lo solucione yo. Hostia, qué juguete. Oiga, ¿por qué no viene a la próxima junta? No, la próxima junta no. Si quiere usted voy a ir a donde usted trabaja, que me la ha dicho mi clienta Katrin. Y quiere usted que vaya al banco y me lía hostias con usted. Un momento, ¿qué me ha dicho? Que me va a liar a hostias conmigo. Eso lo mínimo que puedo hacer. No tengo nada más que decir. Si voy a llamar al teléfono que tengo aquí, o bueno, pues voy directamente a la policía. Pero vaya usted a la policía. Escuche, escuche. Oiga, oiga, oiga. Un segundo, que le paso con Katrin, que está aquí conmigo. Por favor, pasenme con ella. Sí, han perdido a la policía que se está usted cagando en los pantalones. No, me cago. Que a mí no me cago con nadie más de cagar en mis pantalones. Que tengo más huevos que usted. Tengo que cagarme en los pantalones. Enseguida a la policía. Pero, ¿por qué va usted a la policía? Pero ven aquí a pegarme dos hostias. Ven aquí. Me cago en la madre que parió. Venga, buenos días. Le paso, le paso, le paso. Un momento con Katrin. Ponte. Un momentito, señor Don Pedro, que le paso. Cagao, le paso. Cagao, me cago en... Pedro, ¿qué es una broma de Cadena Díaz? Me cago en diez. Me cago en vosotros. Ay, me meo, me meo. Pedro. Isidro, me cago en... Me pierdan las piernas. Pedro. Me nervios. Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo y te dedico esta broma con todo el corazón mío, ¿eh? Isidro, pues muchísimas gracias a los profesionales, ¿eh? De verdad. Venga, un abrazo muy grande a los dos y gracias por tomártelo como te lo has tomado, con ese nivel de humor. Claro que sí. Venga, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hasta luego. En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Díaz. Sí. Señor Antonio... ¿Quién es? Hola, a mí, buenos días. Le llamamos de aquí, de la Dirección General de Tráfico, de aquí de Zaragoza. Queríamos hablar con usted referente... A usted solamente le quedan dos puntos ya, ¿verdad? Sí. Correcto, es que viene aquí anotado. Son por saltarse el semáforo, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo un expediente suyo con la entrega de los dos únicos puntos que le quedan para conducir a usted. Y nos va a tener que entregar el carnet de conducir. ¿Por? Pues porque hay una ley desde el día 1 de enero del 2008 donde se tiene que entregar para que la Jefatura de Tráfico de aquí de Zaragoza vea oportuno si se tiene usted que volver a examinar del carnet de conducir. Vamos a ver, pero si a mí me quedan dos puntos, yo porque tengo entregado el carnet, si la infracción se comete antes del día 1 del 2008... Ya lo sé, señor. Yo soy un funcionario, simplemente me mandan este... Bueno, bien, pues el carnet yo ahora de momento no puedo ir a devolverlo porque... O sea, no puedo ni ir a entregarlo porque lo necesito para trabajar. Y luego la sanción esta, tú me dices que es una ley que entra en vigor ahora en 2008, entonces yo ya preguntaré a mi abogado y que me informe porque no veo bien. Pero si es que no es el abogado, señor. Si es que le estoy diciendo claramente que desde la Dirección General de Tráfico existe una nueva ley de la cual usted ha sido penalizado y le quedan dos puntos. A ver, mira, lo primero me hablas bien en un tono cordial y como me tienes que hablar ya que eres un funcionario, ¿vale? O sea, no me entra en la cabeza que a raíz de una ley que entra posterior a las sanciones que hayas infringido, te quiten el carnet. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver, señor, el que me tiene que entender es usted a mí que nos está usted aclarando. Vamos a ver, usted tiene reincidencias en lo que es velocidad y saltarse dos temáforos. Usted le quedan dos puntos. El director de tráfico de Zaragoza le obliga y le exige de que presente automáticamente el carnet de conducir porque cree oportuno que usted tenga que volverse a examinar del carnet de conducir. Y punto. Y esas son las leyes que hay en este país. Mira, lo primero que me hablas bien, porque yo no te estoy faltando el respeto, ni me estoy aclarando ni te estoy hablando mal. Eres tú el que me está levantando la voz. Sí, pero a mí no me trata usted tonto tampoco. Mira, o sea, yo no le falta el respeto a usted. Sí, me está usted faltando el respeto. No, 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 no. Tenga usted mucho cuidadito. Usted reincide... Venga, por favor, ya ha recibido la carta. Déjame en paz que no voy a discutir con usted. Escúchame un momentito. Oiga... Llámame otra vez. La madre que lo parió. Sí, dígame. No se le ocurra volverme a colgar el teléfono, caballero. Mira, que yo no sé con quién estoy hablando, señor. No, no, porque... Usted me ha dicho que recibí una carta y recibí la carta. Coja usted mi nombre. Coja usted mi nombre. Haga el favor. Vale, a ver. Espera un momento. Listo, que estamos hartos ya de jantuzas como vosotros. Dame un bolígrafo. La madre que los parió a todos estos. La madre que los parió a todos estos. Sí, no se nos vuelva a ocurrir faltarme el respeto. Vale, vale. Yo me estoy faltando el respeto y si no tendrá gusto grabar la conversación y ya veremos a ver quién falta el respeto. Ni grabar la conversación irá. Si lo que hace falta son un par de hostias viendas. ¿El qué? ¿Me va a pegar un par de hostias? A ti como mínimo, sí, por chulo que eres. A ver si espabilas. Que estás atocinado, sí. Dos hostias en la cara. Ahí está, sí. Y cuatro panderetas frentudas en la cabeza. Vale. ¿Algo más? Algo más, sí. Justito. Que eres un pin-pin. Tonto, que eres un tonto. Que soy un tonto. Correcto. Y un justito. Apúntalo también. Y un pin-pin y un pandereta. Anda, Starquijach. Que vas de Starquijach por Zaragoza. Vete al abogado ahora, anda. ¿A qué abogado? El que llevo aquí colgado. También me da igual lo que conozca del abogado. Te paso un momentito. Mira. Antonio, que somos nosotras de la oficina. Muy bueno, ¿eh? ¡Antonio! Pero tú quién eres, anda. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Yo bien. Que te estamos gastando una broma de parte de tus compañeras Jessica y Yolanda. Mira, tía, venga, a dejarme trabajar, hombre. Bueno, Yolanda, un besote grande. Adiós, gracias. Chao, chao. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, mi, buenos días. Hola, buenos días. Mire, estamos haciendo una pequeña consulta, digamos, de sanidad referente a cuánto ejercicio hace usted diariamente. Ejercicio yo, cuando puedo andar o que puedo, sí. Vale, pues entonces hay que tener cuidado por las mañanas que nada más levantarse hay que hacer un poquito de ejercicio de brazos. No tengo más remedio que hacerlo y de cuello. Porque los tendones de los músculos del cuello pueden estar mal o la almohada que no está tampoco en condiciones buenas. Tampoco en condiciones como tiene que ser. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y le voy a entretener 30 segundos para que usted por las mañanas, cuando se levante, a ver si lo puede usted realizar. Ponga usted el teléfono encima de una mesa y vamos a dar cuatro palmas para que vaya usted activando la sangre de las manos y ya empiece a activarse sobre los brazos. ¿Lo hago? Sí. Una, dos, tres y cuatro. Dígalo usted. Venga. Uno, dos, tres y cuatro. Más fuerte. Uno, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Nota usted un cosquilleo, ¿verdad?, en las manos, ¿verdad? En las manos. Correcto. Eso es porque se está activando y porque usted no ha hecho nada en todo el día. Entonces vamos a practicar otra vez. Venga. Vamos. ¿Dijero o flojo? Lo más rápido que pueda usted. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Ahora acerques usted al... Que mi marido me está diciendo que... Nada, no se preocupe. Es un ejercicio muy bueno para el brazo. Ahora váyase usted, por favor, si no le importa, a la cocina y coja usted una olla y ya verá usted cómo va a noter que su cuerpo, es decir, que la actividad ya de lo que es el riego sanguíneo, ya ha circulado por sus brazos. Coja usted una cacerola. Voy. Sí. La tengo enfrente. Un momento. Cógela, no se preocupe. Ya. Bien. Y ahora coja usted, ¿tiene usted algún tipo de palo de madera o algo allí en la cocina? Sí, la cuchera de mover. La cuchera, cójala. Ya. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que es muy recomendado también y es para los hombros. Entonces dele usted con el palo a la cacerola y ya verá usted cómo ejercita el hombro y el codo. Con el palo a la cacerola. A ver, ponga lo más cerca del teléfono, por favor. Sí. Venga. A ver, una, dos, tres, cuatro. Ahora. Muy bien, muy bien. Otra más. Más. Más fuerte. Más fuerte. Más deprisa. Más deprisa y más fuerte. Muy bien, muy bien. Dele más todavía. Ya verá usted cómo tiene usted la sangre totalmente repartida por sus hombros y por sus brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora hágalo usted al ritmo. Pas, 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 pas. Venga. ¿El que hago? Al ritmo usted va contándolo y va diciendo. Uno, plas. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, venga, 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 por hoy creo que ha sido suficiente. Sí, pero de todas maneras, no olvidemos salir a andar y sobre todo el ejercicio de la cacerola, que es muy importante porque dése cuenta de que a partir de ahora notará usted que se le pone los hombros como más redonditos porque está ejercitando la sangre. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy amable y gracias por esta experiencia. Nada a usted. Un feliz día. Muy amable, señora. Un feliz día. Adiós, 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 adiós. En cadena dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En cadena dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Jordi... Sí, llámate. Hola. Muy buenos días, le llamamos del Centro de Concesionarios a nivel nacional de... ¿Eh? Vamos a ver, me han mandado una, el parte, digamos, de solicitud y de pedida de este vehículo, de lo cual nosotros nos encargamos de hacer un poquito, digamos, el planning de entrega de estos vehículos. Sí. Vamos a ver, ustedes le han dicho que este coche usted le va a tener para el mes de agosto, posiblemente, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Es para decirle que el vehículo va a tardar bastante en tiempo más, ¿eh? ¿Y de cuándo estamos hablando? Porque, claro, no en agosto, puede ser en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el año que viene, claro, para ello tener una previsión de... Pero usted tiene que darse cuenta también, perdóneme, señor Don Jordi, y ustedes tienen razón cuando solicitan este tipo de vehículos, pero cuando ustedes reservan un vehículo tienen que ser muy conscientes de lo que reservan. Yo no puedo comprometerle ni puedo, a ver si me entiende, fabricar el coche para usted. No, no lo saben. ¿De qué demora podemos estar hablando? Este coche yo creo que hasta febrero usted no le va a tener, ¿eh? Bueno... Pero... ¿Perdón? Me ha desmontado, sinceramente. Y ahora, pues, no sé, pues tendré que a ver cómo lo planteamos. Bien, yo lo único que le puedo comentar, y le puedo decir que, por supuesto, como se demora bastante las entregas, bueno, pues, vamos a ver, yo tengo que entregar para el mes de julio... ¿Sí? Yo podría, de una manera, en bajo cuerda, a ver si me entiende, podría hacer de que pudiera entregarle el vehículo a usted antes. Pero yo, por esto, me intento sacar un sobresueldo fuera de mi trabajo. Entonces, yo estoy cobrando por esto 1.200, 1.300 euros por entregarle el vehículo antes. No, no es... No, no. Ya lo arreglaré como buenamente pueda, pero no estoy dispuesto a eso. Sin problema. Simplemente... Y, sinceramente, sinceramente, te lo voy a decir. Bueno, de todas maneras, escucho un momentito. Te he dicho que si te interesa, tampoco hace falta que te me pongas ahora tan poco borde. No, no, ¿borde? ¿Borde? Sí, es que te... No, que te estás poniendo... Si me hubiera puesto borde, me hubiera colgado el teléfono directo. No, ya, bueno, es que eso es muy fácil de colgar un teléfono. A ver si me entiende. Te estoy proponiendo una cosa que podemos hacer, pero esto es una cosa bajo cuerda mía. Pero lo que la... Tampoco voy a... La cuerda te puedes coger y atarte lo que quieras con la cuerda. No, a lo mejor aquí... No, escúchame un momentito. No, es que te estoy viendo que te estás confundiendo un poquito. No, no, lo que te estás confundiendo es tú conmigo, chaval. No, no, yo no me estoy confundiendo. Simplemente te estoy proponiendo que si quieres tener el coche antes y quieres darte el capricho, yo tengo la manera de hacerlo, pero yo por eso cobro un dinero. Oye, me vas a disculpar un segundito porque creo que te estás empezando a pasar un poquito conmigo, ¿eh? Y creo que estás empezándote ya que si a llamarme manzana podrida y gilip***** de estas. Si me das un dinerito, que me viene muy bien, tienes el capricho para el veranito. Y si no te vas a esperar hasta febrero o hasta que a mí me dé la gana, ¿me entiendes? A ti te va a dar la gana, tú mismo me va a manipular algo. No sé por qué me está dando, te noto un poquito chulo y me dan ganas de darte un guantazo, pero en condiciones. Te lo prometo. Escúchame un momentito, te voy a pasar un momentito con mi secretaria por si quieres hacer una reclamación que te voy a buscar allí a Girona. Bueno, sí, me voy a asustar contigo y con tu secretaria. ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Que es una broma! ¿Qué? ¡Jordi! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que te has quedado gripao. Muy bien, muy bien. Ya no tengo coche, ¿no? Te están gastando una broma tus compañeras Cristina y Vanessa. Venga, muchas gracias. Un abrazo a todos. ¡Venga, gracias a Dios! Chao, 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 chao. Cada mañana en Cadena Dial.